El siguiente programa puede ser visto por el público familiar, apto para todas las edades, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda ver en compañía de adultos responsables. Con el patrocinio de DistritoDomédical S.A. Muy buenas noches, Jaime Orlando Dinas y Sofi Plaza les damos la bienvenida a la presente emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias y en este 2015 estos son nuestros titulares. Víctimas de la violencia, un futbolista muerto y otro herido dejaron dos ataques de pandillas en Puerto Tejada. Entre las víctimas figura el ex integrante de Millonarios, Jamir Carabalí, quien habría sido confundido por su agresor. Celebración no autorizada, en desorden exterminó la tradicional verbena del año nuevo en el barrio Ulpiano Lloreda de Cali. Una persona murió y al menos 20 resultaron heridas durante la fiesta que no contaba con permiso de las autoridades. Ola de calor, hasta marzo próximo se extendería las altas temperaturas que hoy se registran en la región, producto del fenómeno del niño. En deportes, golazo de Jackson Martínez en Portugal. Lo que dice Ancelotti de James Rodríguez. Y el regreso de David Ospina a la formación titular del Arsenal. Al cierre, Cali, uno de los destinos turísticos preferidos por los extranjeros. Y una estrategia natural para bajar los kilos de más que dejaron las vacaciones. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. En delicado estado se encuentra el ex jugador de Millonarios, Jamil Carabalí, víctima de un supuesto atentado cuando departía con amigos en su casa de Puerto Tejada. A pocas cuadras, una joven promesa del fútbol murió, producto de un ataque de supuestas pandillas contra una vivienda. Este es Jair Carabalí, el defensa central que hasta hace poco militó en clubes profesionales como Millonarios y quien resultó gravemente herido luego de que sicarios le dispararan cuando departía con amigos en su casa en Puerto Tejada. Según los médicos, Carabalí perdería parte de su visión. Una bala pérdida lo impactó debajo del ojo izquierdo y pues perdió el ojo. A pocas cuadras del lugar, un joven que encontró en el deporte el sustento para su familia y una salida para la tentación de las pandillas juveniles murió producto de un ataque contra una casa vecina. Tenían planes de volver, porque como están en la América, tenía planes de volver para el Cali. Justamente esas fueron las últimas palabras que él dijo. En estos hechos también perdieron la vida los hermanos John Jairo y Víctor Leonidas Hidalgo y resultó herido un menor de edad de tan solo cinco años. Se está haciendo la coordinación con la Fiscalía Nacional de la Nación para generar unas órdenes de captura, ya que se tiene una información de las personas responsables de estos hechos. La Policía Nacional está ofreciendo una recompensa de hasta cinco millones de pesos. Las autoridades anunciaron un aumento en el pie de fuerza en un intento por mitigar los hechos de violencia que en este caso afectan a dos deportistas. Las autoridades revelaron que la tradicional verbena de Año Nuevo que dejó muerto y cerca de 20 heridos en el barrio Ulpiano Lloreda de Cali no contaba con autorización de la alcaldía. Lo que comenzó como una celebración terminó en riñas y enfrentamientos entre los asistentes y la fuerza pública. Así fue la tradicional verbena de Año Nuevo que se cumplió en el barrio Ulpiano Lloreda, una fiesta sin control en la que miles de habitantes se tomaron una calle del barrio en medio de música, pólvora carioca y la ausencia de las autoridades. Con el paso de las horas la celebración desbordada se transformó en riñas que dejaron un muerto y decenas de heridos. Se presentan unos disparos, resulta una persona herida que posteriormente entra y fallece en un centro hospitalario, la policía llega a atender el caso, la patrulla policía es agredida y como tal por eso se ve la necesidad de llamar al ESMAD para poder controlar la situación. Tras los primeros desórdenes el ESMAD de la policía fue enviado al lugar pero su intervención terminó en fuertes enfrentamientos con la comunidad. Yo saqué mi celular y alcancé a tomar dos fotos con mi celular en el momento en que agredían a la persona. Todos los policías que estaban ahí ya dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se ponen en contra de mí a agredirme físicamente. Históricamente esta particular verbena ha registrado riñas con saldos negativos generados por el excesivo consumo de licor y la intolerancia. El año pasado la multitudinaria celebración dejó dos personas muertas y 15 heridas. En delicado estado permanece un niño de nueve años que cayó desde un quinto piso en un edificio de apartamentos al nororiente de Cali. Un supuesto descuido de sus padres habría sido la causa del accidente. Desde el quinto piso de este bloque de apartamentos del barrio Chiminangos cayó el pequeño Juan Pablo Sánchez de nueve años al parecer en un descuido de sus padres. El nieto me iba para donde la mamá, el nieto vio cuando algo iba cayendo rodando y el niño se hizo a un lado cuando el niño le cayó en los pies. Las camas están pegadas a las ventanas, los dos niños estaban jugando y en el momento dado que el niño lo esquivó a la niña se vino el niño abajo. Tras el accidente el pequeño fue trasladado a la clínica Valle del Lili donde permanece recluido. Según eso el golpe fue de un quinto, se iba con un ojito hinchado y un oído hinchado y iba sangrando. Un especialista de la salud le recomienda a los padres atender con mayor cuidado a sus hijos para prevenir este tipo de percances. Pueden ir secuelas desde alteraciones de la memoria, alteraciones motrices, alteraciones psicológicas. En 2014 al menos 20 niños murieron en accidentes ocasionados por el descuido de sus padres. Cientos de pasajeros que intentaban llegar al corregimiento de la Uragene de Cali tuvieron que soportar demoras de hasta 60 minutos por la baja frecuencia de la ruta A14B del Mío. Las quejas se registran tres días después del incremento de 100 pesos en la tarifa de pasaje y la promesa de Metro Cali de que el servicio mejoraría. Esperas de más de una hora tuvieron que soportar los pasajeros de la ruta A14B del Mío con destino al corregimiento laborágine. Aseguran que con el aumento de la tarifa no llegó la mejora en el servicio. Esto es caótico, la ruta se demora demasiado y pues el servicio es muy corto para la cantidad de personas que van a subir allá. La poca frecuencia de esta ruta es evidente, además de que los usuarios deben volver a pagar los 1.700 pesos ya que se vence el tiempo de transbordo producto de la espera. Ya llevo más de 40 minutos aquí, entonces ahora vuelvo a reintegrarme pero me cobro otro pasaje porque ellos manejan límite de tiempo con ese problema de la tarjeta. Las demoras de esta ruta se han vuelto recurrentes, como el caso del pasado 1 de enero cuando miles de bañistas tuvieron que esperar varias horas para poder regresar a Cali. La personería de Cali comenzó a investigar el supuesto abuso de autoridad en el que habría incurrido un guarda de tránsito que le impuso un comparendo a un conductor por haberlo fotografiado cuando cometía una supuesta infracción de tránsito. Jessica López con el informe. El hecho ocurrió en el semáforo de la carrera 85 con calle 16 en el sur de Cali. Cuando Adolfo Domínguez le tomó una fotografía a un vehículo de tránsito que estaba pisando la cebra reservada para los peatones y éste en respuesta decidió imponerle un comparendo. Todos los papeles estaban al día que el permiso del polarizado, le dije no lo tengo en el momento, me iba listo, te voy a hacer el comparendo por el permiso del polarizado. Le dije pero pues si quiere yo arranco el polarizado en este momento que no tengo ningún problema. Me dijo no, así que lo voy a hacer el polarizado y ahí fue donde me hizo la multa. Para el abogado experto en tránsito y transporte, Eduard Londoño, la actuación del guarda Juan Carlos Bueno fue irregular y violatoria del debido proceso. Para haber hecho este procedimiento debido haber colocado un puesto de control con todo el reglamento que esto indica, porque no solamente es un agente de tránsito, sino un equipo de agentes de tránsito con su señalización preventiva y de reductor de velocidad para que la persona entre a este puesto de control y de esta manera le hagan. Tras el confuso episodio que ha sido ampliamente cuestionado en las redes sociales, consultamos al jefe de guardas, a Albert Clavijo, quien defendió la actuación de su funcionario. El semáforo de acuerdo al reporte que tenemos se encontraba apagado, fuera de funcionamiento, los agentes llegan al sitio, además se encontraba el móvil que hace la reparación, parqueado en ese sitio también haciendo la reparación. Hechos como este ponen en tela de juicio el criterio con el que actúan algunos guardas de tránsito a la hora de sancionar a los infractores. El caso ya está siendo investigado por la personería. Y en la terminal de transportes de Cali, miles de pasajeros intentan conseguir tiquetes para sus lugares de origen al término de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Grandes equipajes, compras de última hora y hasta mascotas hacen parte del panorama que presenta la central de transportes. Se acabaron las vacaciones para muchos y al momento de retornar a sus casas, las interminables filas son el común denominador. Incluso mascotas como esta hacen parte del panorama que presenta la terminal de transportes. Muy vicioso, la vengo trayendo desde Bogotá, llegamos esta mañana. Pero este equipaje cargado de detalles para los parientes de casa no es el único inconveniente a la hora de viajar. No hay buses, no hay tiquetes y que los buses están llegando cada dos horas. El pasaje está muy caro y el contratiempo, que estamos desde las 7 de la mañana y no hemos podido coger transporte. La terminal explica que los viajes están asegurados gracias a convenios interadministrativos y que en las últimas horas han movilizado a por lo menos 55 mil pasajeros. Tenemos mucha afluencia de usuarios hacia el sur del país, especialmente pasto, salidas también con mucho flujo de usuarios y mucha demanda hacia manizales. Recuerden no descuidar sus objetos personales, evitar llevar alimentos perecederos, animales, armas de fuego o cortopunzantes y llegar a tiempo para evitar retraso en su plan de paseo. Llegó el momento de la información deportiva. Jaime, ¿otro colombiano que arranca con gol? Sophie, sí. Hola, buena noche. ¿Qué tal? Aparte de Falcao, que marcó el primero de enero, hoy marcó Jackson Martínez en la goleada de ese equipo en el fútbol de Portugal. Arleto Ancelotti, el técnico del Real Madrid, se refirió a James Rodríguez. A propósito, el conjunto madridista arranca la temporada 2015 en Mestalla ante Valencia y uno que estuvo dos meses ausente vuelve al arco. David, David Ospina con el Arsenal. Y el video inédito de cómo inició el Rastastastás en el vestuario de la selección colombiana de fútbol. Todo en deportes, aquí en Más Pacífico, Después de Comerciales. En Más Pacífico nos esforzamos día a día para llegar hasta sus hogares desde cualquier parte del mundo. Con las noticias más importantes del occidente colombiano. Los personajes y el análisis de la información. Y saber que ustedes nos prefieren es nuestro mayor estímulo. Y nos impulsa a trabajar para nuestra audiencia. Y por eso queremos decirles gracias. Gracias por sintonizarnos cada fin de semana. Gracias por preferirnos. Gracias por creer en nosotros. Gracias por la confianza. Gracias por apoyar nuestras campañas. Y por permitirnos llegar a los lugares más apartados de la región. Que esta Navidad sea un espacio de armónica convivencia. Y que en el 2015 sus sueños y metas se hagan realidad. Calle a la Virgen Morena. Más Pacífico le desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con la orilla de la fuente. Calle a la Virgen Morena. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira. PBX 518-3000. Extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Estar conectados es importante. Utiliza las redes sociales para dar tu opinión. Sin agredir a los demás. Respira y piensa antes de escribir. Relájate tomando aire 4 segundos. Aguántalo. Y bótalo otros 4 segundos. Colombia Respira Paz. Busca ser un profesional moderno. En la Escuela de Posgrados de la USC garantizamos tu formación. Especializaciones y maestrías en 6 facultades. Inscripciones abiertas. Informes. Teléfono 552-5250. Ander Salud. Cuida la salud de mi familia. El cuidado de tu salud es muy importante. Por eso tenemos mucho para ofrecerte. Contamos con personal amable. Una amplia red de servicios y programas de atención a grupos priorizados. Para mejorar tus condiciones de salud. Ander Salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Super Salud. Gracias por seguir con nosotros. Hasta marzo próximo se extenderían las altas temperaturas generadas por el fenómeno del niño en esta región del país. Las autoridades recomiendan ahorrar agua para evitar la escasez del líquido en el departamento. El fuerte verano que se vive en el Valle del Cauca se prolongará hasta finales de marzo. Según el ambientalista y asesor de la gobernación Alberto Ramos. Las mayores previsiones deben ser sobre quemas agrícolas que no se deben utilizar bajo ninguna circunstancia. Lo mismo podría ser con la caña de azúcar. No quemar el follaje para no extender estos efectos igníferos. Las autoridades afirman que el fenómeno del niño no ha tenido su máxima expresión en el Valle del Cauca. De 31 o 32 municipios, de los 42 municipios del Valle, donde se puede presentar mayor peligrosidad de incendios. Que son los de la zona norte y los de ladera. En medio de las altas temperaturas, los caleños acuden masivamente a sectores como el río Pance. O buscan bebidas refrescantes para mitigar los efectos del calor. Mucho bloqueador solar, cuando está fuera el sol, con sombrilla. Y viniendo aquí a comer un rico chuladito de vez en cuando. Agüita, piscina, río. Lo más fresco posible, eso sigue aquí. Para atardecer con buen viento, rico. La línea 6604826 del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo fue habilitada para denunciar personas que provoquen incendios forestales. Y justamente la sequía que se vive en la región es una de las causas de los altos precios que presentan algunos productos de la canasta familiar. Las frutas y los granos son los que registran las mayores salsas. El salario mínimo aumentó en Colombia y con él los precios de algunos productos de la canasta familiar. La papa, por ejemplo, que anteriormente se conseguía 400 pesos la libra, ahora tiene un precio de 800 o 1000 pesos. Los granos como lentejas y frijoles son los productos que incrementaron su costo hasta en un 100%. El pimentón está a 1800, que normalmente ha sido 800, 700 por la libra. La cebolla larga también ha pegado una trepadita que está a 1000 pesos. Los granos que costaba 40 mil ahora cuestan 100 mil una roba de frío, el que cuesta 40 mil ahora cuesta 100 mil pesos. Un bulto frío que costaba 190 ahora cuesta casi 300 mil pesos. Frutas como el banano se consigue normalmente a 600 pesos la libra, pero por estos días su precio es de 1000 pesos. La mora, que estaba a 1500 pesos libra, permanece a 2500. La libra de tomate regularmente estaba pues a 1500 la libra, ya hoy hay que venderlo de pronto a 1600, 1700. El lulo se ha incrementado en la compra más o menos el 400 pesos más en la libra. Algunos compradores se mostraron desconcertados. Incrementó en todo lo que es la fruta, el banano, la piña. La he comprado como a 2000, está a 3500, 3000 según la piña, según el tamaño. El pescado, nosotros lo compramos más barato, ahora subieron, incrementaron 1500 de más. Vendedores y consumidores esperan a que los productos que llegan de otras regiones tengan un precio más económico, mientras le piden al gobierno nacional que regule la oferta y la demanda para mitigar la escalada alcista que se registra durante los primeros días del año. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda en venta y alquiler de dragues para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales en la autopista suroriental con 65 esquina, les presentamos el primer gol en el 2015 de Jackson Martínez en la Liga Portuguesa de Fútbol. El delantero colombiano Jackson Martínez arrancó con gol en su primer partido del año, en la goleada del Porto 5 por 1 sobre Gil Vicente, en condición de visitante sin el estadio Bacelos, en juego correspondiente a la fecha 15 de la Liga Lusa. Cha Cha Cha, quien disputó los 90 minutos del compromiso como capitán de los dragones, anotó un golazo a los 87 minutos de juego, el quinto para su equipo sentenciando el marcador final. Su compañero de tacón le da el pase dentro del área rival. Jackson gana el espacio, recibe el esférico dando una vuelta con él, ganándole en cuerpo a sus contrarios y sacando un potente disparo de pierna derecha, inatajable para el arquero Adriano. Con esta anotación el colombiano arranca con pie derecho el 2015, sumando 12 goles en la Liga de Portugal. Qué golazo el de Cha Cha Cha, mantengámonos en Europa y pasemos de Portugal a España, porque en Mestalla ante el Valencia será la primera presentación del Real Madrid, el equipo de Carletto Ancelotti en el 2015. Y a propósito del técnico italiano, habló sobre el andar individual futbolístico del colombiano James Rodríguez. El Niño Maravilla de Colombia vuelve al once titular del Real Madrid, reapareciendo en la Liga de España, luego de perderse el último encuentro del 2014 por una lesión en el gemelo. La dolencia también le privó de jugar ante Lugo Górez en Champions y ante el Cruz Azul en las semifinales del Mundial de Clubes. El técnico de los Galácticos, aparte de confirmar a James Rodríguez en la primera visita bastante complicada del 2015 al Valencia en Mestalla, para defender el liderato habló de las diferencias que existen entre Isco y James, dos jugadores infaltables en su nómina titular. Tengo que comparar a Isco con James, claro que James tiene más característica física para hacer trabajo defensivo que Isco, y en este sentido Isco se ha adaptado más que a otros jugadores. El Real Madrid que aborda el 2015 lleno de confianza y como actual líder de la Liga con 39 puntos, afrontará un mes maratónico donde podría jugar nueve partidos, entre ellos el de octavos de final de la Copa de Reyes ante el Atlético de Madrid. Nos mantenemos en Europa y pasemos después de Portugal y España a Inglaterra. Tras dos meses de ausencia David, David Ospina regresa a la titularidad del Arsenal en la Liga Premier inglesa. On, alta costura en la venta de trajes exclusivos para cambiar y verse siempre bien en su figura en la autopista siloriental con 65 esquinas. Nos presenta esta nota. El colombiano David Ospina volvió a entrenamientos con el Arsenal de Inglaterra. Luego de dos meses sin pisar un terreno de juego, el colombiano regresa a la nómina principal con el objetivo de realizar un excelente papel en el partido de mañana contra el Hull City. Así lo ratificó el técnico Arsene Wegener, que confirmó el guardameta Paisa en la titular en el partido por la tercera ronda de la Copa de Inglaterra. Ospina, portero de la selección colombiana en el Mundial, y el presidente Andrés, procedente de Niza, por un valor de 3,8 millones de euros, solo ha jugado dos partidos con los Gunners. El de su debut en la derrota del Arsenal 2-1 a manos del Southampton, y el último fue el primero de octubre cuando ingresó a los 61 minutos en el triunfo 4-1 del Arsenal sobre el Galatasaray de Turquía por la Liga de Campeones. Después se lesionó en un entrenamiento y tras su recuperación, no había vuelto a tener oportunidad de actuar en el fútbol inglés. No solo en los vestuarios se prepara lo que puede ser el andar individual y colectivo de un equipo en el terreno de juego. También se prepara el baile, los festejos, y lo que hizo en este video inédito la selección colombiana previa Brasil 2014 con el Rastastaz. Furor en las redes sociales y en el mundo ha causado el video inédito de los jugadores de la selección colombiana que se dio a conocer esta semana, en donde aparecen bailando en el camerino luego de uno de los partidos de las eliminatorias al Mundial de Brasil. El video en donde se ve a James, Armero, Cuadrado y compañía muy emotivos ensañando el baile que todo el mundo presenció en la pasada cita orbital, también dejó ver que al Tigre Falcao no le gusta de a mucho el baile, sino los goles. Este video de gran impacto fue resaltado por el diario Az de España que tituló. Así nació el famoso baile del Mundial de James y Cuadrado. Cali, Millonarios, Pasto y Caldas, 25 y 24 del mes de enero en Popayán, en el arranque como preparación de la temporada 2015 del fútbol profesional colombiano. Esto es Más Pacífico, el mejor noticiero del suroccidente colombiano. En Más Pacífico nos esforzamos día a día para llegar hasta sus hogares desde cualquier parte del mundo. Con las noticias más importantes del occidente colombiano. Los personajes y el análisis de la información. Y saber que ustedes nos prefieren es nuestro mayor estímulo. Y nos impulsa a trabajar para nuestra audiencia. Y por eso queremos decirles gracias. Gracias por sintonizarnos cada fin de semana. Gracias por preferirnos. Gracias por creer en nosotros. Gracias por la confianza. Por apoyar nuestras campañas. Y por permitirnos llegar a los lugares más apartados de la región. Que esta Navidad sea un espacio de armónica convivencia. Y que en el 2015 sus sueños y metas se hagan realidad. Calle a la Virgen Morena. Más Pacífico le desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con la orilla de la fuente. No te hagas, no manejes. No te hagas, quería Cali. Pensar en grande. Es saber que Big tiene los sabores que tanto te gustan. Big, piensa en grande. La mejor manera de evitar una discusión que termina en agresión. Es respirar, calmarse e invitar a la otra persona que también lo haga. Colombia respira paz. Y de nuevo el piña o el de rama gana. Mi piña para los piñeredores. Piña, todo bien, todo piña. Y piensa en grande. ¿Busca ser un profesional moderno? En la Escuela de Postgrados de la USC garantizamos tu formación. Especializaciones y maestrías en seis facultades. Inscripciones abiertas. Informes, teléfono 552-5250. El cuidado de tu salud es muy importante. Por eso tenemos mucho para ofrecerte. Contamos con personal amable. Una amplia red de servicios y programas de atención a grupos priorizados para mejorar tus condiciones de salud. Gracias por seguir con nosotros. Y en Pasto, en donde se cumple el segundo día de los carnavales de negros y blancos, un riguroso dispositivo de seguridad fue puesto en marcha por las autoridades. Más de 1.400 uniformados se encargarán de la seguridad en el carnaval de negros y blancos en Pasto, quienes velarán por la tranquilidad y el buen comportamiento de los asistentes a los desfiles que se llevarán a cabo en un recorrido de 7 kilómetros. Sí, tenemos en este momento el apoyo de 480 uniformados que garantizó la alcaldía y tenemos los otros mil hombres que van a estar aquí, que son de planta de la metropolitana. Cada 20 metros va a haber un policía en 7 kilómetros de senda. Asimismo, las vías de acceso y salida a la ciudad estarán custodiadas con retenes móviles que permitirán el control en las vías, así como pruebas de alcoholemia y documentación. El objetivo principal de nosotros y de la alcaldía municipal es que la gente, tanto nacionales como extranjeros y los ciudadanos residentes aquí en el departamento, tengan una fiesta tranquila. Esta tarde el turno fue para los niños quienes vivieron el carnavalito, donde los más pequeños fueron los protagonistas. Por un desfile donde mostraron las carrozas en miniatura, más de 3 mil niños salieron a las calles de la capital nariñense. Por un día, nuestro periodista Álvaro Osorio se le midió al reto de lanzarse en un parapente desde la zona montañosa de Florida. Veamos cómo le fue. El lugar escogido fue esta meseta del corregimiento La Diana de Florida, ubicada a 1,800 metros sobre el nivel del mar. La misión, pilotear un parapente hasta el casco urbano de este municipio. Pasadas algunas horas, las condiciones climáticas eran las esperadas. Había llegado el momento de asumir el reto, en un deporte que por ser considerado de alto riesgo, no cuenta con la cobertura de ninguna administradora de riesgos por accidente en pleno vuelo. Si por casualidad ves que el paracaídas no abre, ni nada en particular, entonces es sencillo, simplemente en la maniguita del lado de acá, la coges, la miras y hay un letrero que dice el señor es mi pastor y nada, me faltará. Mi instructor Juan Pablo Gaviria verificaba las medidas de seguridad, la silla, los broches y el arnés, mientras yo intentaba controlar el miedo propio de la primera vez. Antes de saltar, la otra prueba era elevar la vela, una tarea aparentemente fácil, pero que en realidad no lo es. Y al fin llegó el momento en el que acompañado de mi instructor, dejamos la montaña para iniciar el vuelo. Por un momento se me permitió tomar los mandos, sí, por varios minutos pude pilotear el parapente. Las acrobacias no se hicieron esperar, de un momento a otro el parapente empezó a girar en círculo de manera descendente y aunque intenté mantener la calma, el miedo fue inevitable. Pasaron varios minutos que para mí fueron eternos, hasta lograr un perfecto aterrizaje en una zona verde de Florida. Una gran experiencia recomendada para los amantes del deporte extremo. Una gran experiencia. Y ahora nos vamos con las noticias del entretenimiento. Lizy Cardona, buenas noches y adelante. Hola Sophie, muy buenas noches. Comenzamos las notas del entretenimiento. Por estos días, decenas de turistas visitan nuestra ciudad. Su plan favorito, recorrer lugares emblemáticos. Durante esta temporada de vacaciones, Cali es escogida como una de las ciudades favoritas para el turismo recreativo. Visitantes de diferentes lugares del país y del mundo han llegado para disfrutar de lo que ofrece la sucursal del cielo. La gente muy chévere, muy parrandera. Le gusta mucho la romanada. La arquitectura e historia de los lugares emblemáticos de la ciudad son algunas de las motivaciones para los turistas. La ermita y las catedrales, la catedral y la iglesia de San Francisco. Y ahora venimos al Museo del Oro. Pensamos ir a deprotar al Parque de las Banderas, conocer los centros comerciales, nomás comir. Se espera que por la cuarta ciudad más visitada del país pasen más de 4.000 turistas durante estas vacaciones. La mejor opción después de la temporada navideña es desintoxicar nuestro cuerpo, consumiendo bebidas naturales. Después de las celebraciones de fin de año, muchas personas aumentaron de peso y ahora buscan una forma para bajar los kilos de más y alcanzar la talla deseada. El consumo de bebidas naturales es una opción para lograrlo. Para todo el tema desintoxicarse de tanta comida, de pronto el licor, de tanta grasa que hemos comido, El batido de pura energía que tiene espinaca, piña, remolacha y banano es un batido que mantiene a la gente alerta, le sube el sistema inmunológico. Para la preparación de este tipo de bebidas solo se requiere tener en casa la materia principal, que son las frutas. En estas licuadoras industriales se hace el batido, se le adiciona la leche o los demás componentes, el jugo de naranja con la fruta totalmente natural o las hortalizas naturales. Se licúa. Las propiedades naturales de estas deliciosas bebidas también ayudan a prevenir, según los expertos, enfermedades cardíacas. Así terminamos las notas del entretenimiento. Nos vemos mañana con más información. Que tengan una feliz noche. Y sí, gracias. Y hasta aquí las noticias. Nos encontramos mañana a la una de la tarde con toda la información del occidente colombiano aquí en Más Pacífico, donde la región es noticia. Con criterio y profesionalismo seguiremos siendo en el 2015 el mejor noticiero del suroccidente colombiano. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias por ver el video.